No importa, el hecho es poder comunicarnos con vos, poder hablar, vos como referente de los Pumas 7, el rugby en esta modalidad en la República Argentina, formando parte, decíamos, mientras tratábamos de restablecer el contacto, como uno de los abanderados de un proceso que ha llevado al 7, al igual que al rugby general, pero digo, puntualmente al 7, a pelear en lo más alto a nivel internacional. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que también fue un proceso muy largo, yo soy parte del mismo desde que empezó, digamos, todo el ciclo de Omoscora, y la verdad que se vieron un montón de cambios y nada, mucho, mucho laburo, que hoy, por suerte, podemos disfrutar un poquito de los resultados, de los frutos que está dando todo el laburo de muchos años para atrás, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, en mi caso en particular, agradecido, porque la verdad que podría haber dejado hace varios años de jugar y de estar yo por ahí toda esta parte y disfrute, ¿no? Sí, sí, sí. Recién hablábamos también fuera de aire con Facu, mientras restablecíamos la comunicación, esto de que tu presentación en Sydney te lleva a tener un récord de 93 juegos, a ver, de prácticamente de estar a la altura de un jugador como James Rodwell, igualándolo en cuanto a todo lo que tiene que ver con las estadísticas, en la presencia, en absolutamente todo, y creo que es parte de lo que te posiciona como un abanderado también en el Rugby 7. Sí, sí, en realidad, bueno, habla de la permanencia que tengo en el equipo, hace muchos años que estoy, y bueno, fueron pasando los años, fueron pasando por ahí los procesos, los objetivos, fuimos cambiando, y bueno, cada año que pasaba yo me animaba, digamos, a seguir apostando a estar dentro del equipo, y bueno, así fue como pasaron los torneos, y sí, hoy comparto con James Rodwell el número uno en el ranking mundial, yo también un poco sorprendido con ese dato, si bien ya estos últimos meses sabía que estaba cerca, pero bueno, el hecho de haberlo alcanzado es un montón. Gastón, en este crecimiento que han tenido como equipo, y a partir de todo lo que se ha gestionado para que esto suceda, ¿ha habido, te parece, como etapas? Por ejemplo, vos entras en 2009, del 2009 al 2012 pasó esto, del 2012 al 2015 esto, o fue una situación así como naturalmente, como se dice ahora, orgánicamente, que fue como fluyendo, que lo llevó de un nivel por ahí, un escalón más abajo, a brillar? No, no, fue sin duda, hubo etapas, hubo etapas, digamos, yo empecé en 2009 cuando se cerraba, digamos, el ciclo de un grupo de jugadores que fue bastante exitoso, y a partir de ahí, bueno, fueron varios años de, bueno, empezar a buscar un equipo, pasaron a unos entrenadores y demás, y en el 2013 empieza Santiago Gómez Cora, y creo que queda a partir de él donde el equipo empezó a buscar un rumbo fijo, donde conseguimos también un montón de, o sea, mucho más apoyo de parte de la Unión, que nos permitió, nada, tener una base más sólida de jugadores, después de eso, bueno, vinieron un montón de otras cosas que fueron pasando, en cuanto a situación económica de cada uno, en cuanto a contratos, en cuanto a decisiones de jugar en uno u otro lugar, decisiones de dedicarnos 100% a esto, porque hasta hace unos años hacíamos esto, pero además volvíamos y jugábamos en los clubes, y... Pero bueno, fueron varias decisiones que fuimos tomando como grupo, y creo que la consecuencia de todo es este buen presente que tenemos. Sí, sí, sí. Hablábamos un poco del hecho de por ahí de ser un jugador tan experimentado, y brindarles también la posibilidad a jugadores como Franco Roseto, de acá de Paraná, de Club Atlético Estudiantes, y un montón más jóvenes, de poder compartir con vos, de por ahí adquirir nuevos aprendizajes, ¿cómo se vive eso también? Sí, sí, Flanquito, bueno, aprovecho y le mando un abrazo por ahí. Está bien. Capaz está mirando. No, sí, sí, a mí yo hace años, ¿verdad?, que estoy más en un rol de hermano mayor o padre, de alguno de los chicos, y sí, la verdad es que me gusta tratar de ayudarlos, cuando ellos quieren, por supuesto, y estar lo más cerca posible, teniendo en cuenta que, bueno, que da una cuestión hectárea, nos aleja bastante, me siento que a Franco les debo 18 años. Claro, imaginaos. Sí, sí, sí. Por eso creo que pienso también en las conversaciones que se deben generar, ¿no? Una cuestión generacional, ¿no? Claro, desde qué lado hablar vos, y desde qué lado escuchar ellos, y ese punto de encuentro que después de todo lo que los une es la pasión por el deporte, entonces, cómo formarse, cómo forjarse ellos como jugadores y como personas también, y encontrar en vos esa referencia, ¿no? Sí, sin dudas, algo que siempre, digamos, ponemos como bandera del equipo es justamente formar o ser buenas personas, no es que lo formen, sino que priorizamos ser un equipo educado, ser un equipo con compañerismo, pero bueno, un montón de cuestiones que machacamos mucho, y obviamente, yo muchas veces me toca ser el que tiene que estar poniendo un poquito más el ojo en ese tipo de cosas, pero la verdad te digo que con los jugadores que han ido pasando todos estos años, se hace bastante fácil, porque la mayoría son muy excelentísimas personas que entienden muy rápido la forma en que se maneja el equipo y rápidamente ya entran en el circuito y siguen funcionando en armonía. Claro, y ese funcionamiento armónico, gran fortaleza del equipo, está por encima de cualquier nombre, ¿no? Esto es una realidad y lo sabemos todos, pero contar con una individualidad del calibre de Marco Moneta, que hace un par de años fue elegido mejor jugador de Rugby Seven del mundo, también, ¿cómo es para ustedes tener esa arma ahí? Sí. Y obviamente que es súper importante, te saca de momentos difíciles durante los partidos, porque golpea una pelota de la nada y puede generar un try, es un gol muy peligroso que también mantiene a los rivales estresados con él, pero son muchos los que tienen ese papel hoy en el equipo, eso es lo bueno, en el juego tenemos un marco, por ahí Marquitos es un crack, y por ahí es quien más exposición tiene, pero tenemos tres o cuatro nombres más que están a su nivel, digamos, y que hacen por ahí otro tipo de trabajo y que entre los cuatro y cinco nos llevan el nivel del equipo muy para arriba, ¿no? Y por eso hemos podido lograr los resultados estos últimos años. Sí, 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 sí. Hablando por ahí un poco de resultados y de cuestiones así en general, no puedo dejar de preguntarte por el hecho de que el rugby en este último tiempo ha estado muy expuesto y se lo ha vinculado con individuos que en algún momento jugaron. Pero ¿a qué voy con esto? Al hecho de preguntarte a vos, como jugador, como persona que lo ha vivido durante tantos años y que continúa eligiendo el deporte, ¿qué ha cambiado en cuanto a la formación de los jugadores, de las personas que eligen este deporte? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué cosas han cambiado con los años en cuanto a las enseñanzas de los entrenadores, del cuerpo técnico, los aprendizajes de los jugadores también? Yo sobre este tema creo que el rugby, digamos, es un deporte que está dentro de una sociedad, ¿no? Y todo lo que pasa en el deporte, digamos, también tiene mucho que ver con la situación de la que está pasando en la sociedad. Sí. Y también en cuanto a los cambios y demás, son cambios que la misma sociedad también va madurando, por decirlo de alguna manera, siento, ¿no? Y nuestro deporte también, como todo deporte, tiene sus muchas, muchas, muchas fortalezas, me parece que es algo para destacar mucho más que las debilidades o que los problemas que puede haber habido. Y obviamente que los responsables, los clubes, la misma Unión Argentina, están trabajando para que dejen de ocurrir por ahí este tipo de tragedias. Y cuidado con el juego. Yo creo que lo que poder hacer con el club es tratar de enseñarle a los chicos que escuchen todo lo que uno les tramite del club a que hay ciertas cosas que no sirven, que no hay que hacerlas con las que hay que terminar. Hacer mucho hincapié en eso y me parece que de ese lugar el rugby le puede dar a la sociedad muchas mejores personas, ¿no? Porque me parece que por ahí el problema, la gente por ahí lo vincula mucho más con el deporte y es un problema de la sociedad. Sí. Creo que el deporte puede servir para mejorar mucho en ese sentido. Yo te voy a sacar ahora de este tema porque justo cuando estamos hablando estamos mirando imágenes de la final que le ganan a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, yo no sé si habrá algo más lindo que ganar una final de esa manera, con un score además tan apretado. Sí, sí, no sé si se puede llegar a sentir otra satisfacción igual. Realmente una cosa de locos y a partir de esto, que me cuentes qué sentiste o qué sintieron, se ven los festejos también, una cosa espectacular. ¿Cuáles son los objetivos, digo, deportivos, pensando en este año y en lo que viene? No, primero, la verdad es que, como bien dicen ustedes, para alguien que entiende más o menos el rugby, entenderán la dimensión de lo que logramos, ganarle a los números uno del mundo en su propiedad y una final. Ojalá juguemos la final contra ellos. Lo cierto es que lo que fue después cuando se lo pudimos ganar y de la forma que se lleva fue algo muy lindo, lo disfrutamos un montón. Pero bueno, lo que tiene el Seven es que constantemente hay nuevos desafíos y así como cuando nos va mal, tenemos que dar vuelta a la página, mirar para adelante y ponernos nuevos objetivos. En el caso de cuando nos va bien, como es este, es la misma situación. Tenemos más que uno por delante, tenemos otro objetivo en el año. Y como siempre decimos, es tratar de seguir mejorando. Porque hay cosas por mejorar, a pesar de que el equipo está pasando por un gran momento, todavía hay muchas cosas por mejorar. El nivel en general está muy parejo. Y cualquier esa tensión te deba jugar por los últimos puestos. Y obviamente que nadie lo pasa bien en este lugar. Así que nada, el objetivo es seguir trabajando. Esta semana ya estamos entregando, la semana que viene ya nos juntamos de vuelta y ya nos vamos de viaje. Así que no da tiempo a disfrutar tanto de las historias. Rápidamente tenemos que seguir con el próximo. ¿Te imaginabas que ibas a ser jugador de Seven cuando arrancaste a jugar? ¿O fue...? ¿En qué momento te sucede ahí el punto de inflexión, o el punto de quiebre en tu carrera racbística? Sí, no, nunca me lo imaginé. Mirá. Tampoco me imaginé jugar en un seleccionado, yo jugaba para jardín con amigos. Y después, bueno, todo se fue dando, de alguna forma. Sí. Y en cuanto al Seven, fue, bueno, una convocatoria y después empecé a recibir más convocatoria. Y en un momento dado, en mi carrera, me dieron, me hicieron saber que no era, no era una opción para jugar quince. Para la war, por lo menos. Claro. Que me gustaría, pues, Seven, pero que no iba a tener la oportunidad de quince. Y la verdad que se dañían en ese momento. Ya sabíamos que el Seven era olímpico y que, bueno, que había muchas lindas competencias por delante. Así que, bueno, ahí me dije, bueno, dale. Vamos al Seven y listo, ya está. Nos tiramos de palomita. Tal cual. Sí, señor. Bien. Gastón, querido, ha sido un placer, un honor, la verdad, haber podido charlar contigo. Sí, sí, sí. La última, la última, un mensaje para los chicos, un mensaje para los pibes, para los pibes que juegan al rugby, para los pibes que te ven como un ídolo. Para quienes tienen sueños también, para que tienen esas ganas de, para que tienen esos sueños de llegar a un Seven, de llegar a un quince, de poder formar parte de la selección, de jugar en algún club afuera. Eso. A los que tienen hambre de seguir adelante. ¿Qué les dirías? Sí, yo siempre digo lo mismo en este sentido, porque es como lo viví yo, ¿no? Que lo principal y lo más importante es disfrutar el día a día, obviamente con el esfuerzo que significa, pero cuando disfrutás hacer algo, el esfuerzo se siente menos, así que siempre se disfruten y que, sobre todo, sean, como siempre decimos, que sean buenos, que sean buenos tipos, buenas personas y actúen siempre con buena fe, que es lo que tanto necesitamos, digamos, en el país y en el mundo, ¿no? Totalmente. Gastón Revol, Capitán de Puma Seven, muchísimas gracias por esta comunicación con Informate, Canal 6, Entre Ríos TV. Muchas gracias a ustedes. Gracias.